Hola. Quería enseñaros esta magnífica extensión con la que podremos saltarnos todos esos malditos banners que avisan de los coquines. Vamos a ir a esta dirección, a instalarla. Yo dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Clic en añadir. Añadir extensión. Ahora vamos a fijar la extensión. Vamos a la pieza del puzzle y fijamos esta extensión. Ya está a partir de este momento, no volveremos a ver avisos de coquines, o al menos esa ha sido mi experiencia. Espero que os sirva. Cualquier duda o recomendación, dejarla en los comentarios.